Y fundamentalmente es un instrumento de trabajo cotidiano, día a día. El dibujo para nosotros es sobre todo, no sé, una prueba de ensayo-error, que hacemos siempre para hacer todas las y de venidas que tiene que tener un proyecto. Y también, pues cómo no, el del trabajo no es solamente, o tiene que tener también una faceta, digamos, de disfrute, y por lo tanto el dibujo tiene que ser para nosotros en el desarrollo del proyecto un divertimiento. Hasta el punto de que en algún momento llegamos a ser conscientes, o yo en algún momento, y mi hermano sobre todo más, pero yo en algún momento soy consciente y digo, mira, me estoy perdiendo quizá el tiempo en dibujar cosas que ya no son necesarias, ¿no? Pero que yo creo que al final en el dibujo es como algo, para el arquitecto es algo como emocionante, ¿no? Hola, buenas tardes, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepien y Varno, y hoy tenemos la suerte de tener a Antonio y a Jesús Estepa. ¿Qué tal, chicos? Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. Bueno, pues nada, sabéis que tenemos, si seguís a Antonio y a Jesús por redes sociales, que os lo recomiendo, no os perdáis sus perfiles, los tenemos aquí como excusa para celebrar el Día del Lápiz. ¿Por qué os tendremos por celebrar el Día del Lápiz? Porque dibujan que no veas, ¿no? Y respecto a eso, os queremos preguntar qué os aporta el dibujo. Pues a ver, si quieres empiezo yo y te explico. Para nosotros el dibujo es una herramienta en sí de pensamiento y fundamentalmente es un instrumento de trabajo cotidiano, día a día. El dibujo para nosotros es sobre todo, no sé, una prueba de ensayo-error, ¿no? Que hacemos siempre para hacer todas las y de venidas que tiene que tener un proyecto. Y también, pues, cómo no, pues, el trabajo no es solamente, o tiene que tener también una faceta, digamos, de disfrute y, por lo tanto, el dibujo tiene que ser para nosotros en el desarrollo del proyecto un divertimento. Hasta el punto de que en algún momento llegamos a ser conscientes, o yo en algún momento, y mi hermano sobre todo más, pero yo en algún momento soy consciente y digo, no, me estoy perdiendo quizá el tiempo en dibujar cosas que ya no son necesarias, ¿no? Pero que yo creo que al final en el dibujo es como algo, para el arquitecto es algo como emocionante, ¿no? Y por eso, pues, además de dibujar la arquitectura, cuando tenemos que pensar nuestro proyecto en sección, en perspectiva o en planta, de repente te ves dibujando un monigote o te ves dibujando un perrito o el ciprés que ya mi hermano y yo lo tenemos como súper elaborado, ¿no? Primero porque nos gusta, ¿no? Es como algo bonito meter vegetación en el proyecto, pero ha llegado un momento en el que para nosotros, en la propia arquitectura, el dibujo de determinados elementos de paisaje o de determinados elementos que conforman una situación de contorno para la arquitectura se convierten en algo fundamental. Y verás, tanto es así que en algún punto hemos llegado hasta desdibujar la propia arquitectura con esos elementos, es decir, de hacer un árbol o un elemento que sea tan relevante para nosotros en el proyecto que el propio contorno del árbol en algún momento tiene la necesidad de recortar las líneas de la arquitectura, ¿no? Porque además es que es así, es que es así, porque cuando tienes determinadas situaciones de paisaje o determinadas situaciones de confrontación entre lo construido y lo circundante al proyecto, sucede que la propia arquitectura desaparece o se difumina. Y gracias a Dios, para los arquitectos, otra gente pues a lo mejor utiliza otras herramientas, pero para nosotros el dibujo nos permite hacer este tipo de cosas, ¿no? Y para mí eso es un borde, hace un abismo que es impresionante. Me encanta, vaya. Es una virtud, esto es como quien sabe tocar el piano o el violín o algo así, yo me parece increíble, yo me defiendo, pero... Oye, ¿os viene de siempre? ¿Es una afición que tenéis o has salido más por estudiar la carrera? ¿O siempre habéis estado con la libreta? Yo te diría decir, yo creo que mi hermano Antonio es más virtuoso del dibujo que yo, es como más dibuja por dibujar, yo dibujo más bien por necesidad, por proyectar, y yo sí que es verdad que he tratado de generar el dibujo como un ejercicio de aproximación más metodológico e intelectual. Él, ahora que lo responda, pero yo creo que él ha sido siempre como más suelto y a mí siempre me llamaba la atención, yo me acuerdo al principio de nuestra trayectoria profesional que había una cosa que eran los programas de rehabilitación autonómica de la Junta de Andalucía, eran microproyectitos de construcción y teníamos que ir a hacer levantamientos in situ sobre la libreta de las edificaciones que después íbamos a reformar o rehabilitar, edificaciones de los años 40, de los años 50, que obviamente no tenían plano. Y teníamos que dibujarlo allí de pie a mano alzada y luego medir in situ, ¿no? Pues a mí, yo me acuerdo mucho que él era capaz de dibujar a escala 1-100, se iba con su libreta y volvía al estudio y le ponía el escalímetro aquello y dice, coño, pero si es que mide... Y es que le cogió la medida al centímetro de forma muy precisa, ¿no? Y era capaz de dibujar un metro, un centímetro, o sea, dibujar a escala 1-100 era como muy... Y yo, era muy habitual para... Y yo creo que eso es una cosa que también tienes que nacer con ella, ¿no? Pero que, sin embargo, se puede ejercitar. Y el ejercicio de la profundidad de campo en las perspectivas o el ejercicio de la proporción en los dibujos de sección y de alzado es algo que yo creo que, como el atleta o como el deportista, a medida que se entrena se va cogiendo mayor destreza. Mira, pues enlazo con la pregunta siguiente. ¿Cómo es importante creéis que es el dibujo en la enseñanza de la arquitectura? Bueno, esa pregunta por alusión, como docente, me toca contestarla a mí. Pero voy al azar con lo que decía mi hermano. Y no sé, Darío, a ti si te dio clase Carmen León de Matemáticas, profesora de Matemáticas en la Universidad de Sevilla. Y Carmen decía que a calcular se aprende calculando y a dibujar se aprende dibujando. Y es verdad, eso es totalmente cierto. Y sí, para mí el dibujo hoy ya tiene tanto más valor o le presto tanta o más atención que a la propia arquitectura. También porque he tenido la suerte de encontrarme aquí en un escenario en Zaragoza, en la Universidad de San Jorge, en un escenario donde he podido vehiculizar eso y he tenido la oportunidad de encontrarme con gente muy buena y muy grande a la que debo mucho. Entre ellos a Manolo Vaquero, ya fallecido, que fue catedrático de expresión gráfica arquitectónica en la Politécnica de Cataluña y cuando se jubiló, pues nos lo trajimos aquí a Zaragoza y con él aprendí muchísimo. Y Manolo era un obsesivo del mirar, de radiografiar todo con la mirada. Llevaba un metro en el bolsillo y lo iba mirando todo. Dibujaba absolutamente todo. Iba en el AVE, los billetes de AVE, los viajes de AVE de Zaragoza a Barcelona. La parte de atrás del billete era una auténtica obra de arte porque iba dibujando constantemente por la ventanilla. Luego también tuve la suerte de coincidir con otro dibujante pensador espectacular que fue Javier Seguí, catedrático de la Politécnica de Madrid, que decía algo así como yo soy dibujo. Y bueno, para mí la obra de Seguí, la obra gráfica de Seguí y la obra intelectual, el renovó los planes de estudio, de análisis, de formas, pues creo que han hecho la base y el fundamento de la formación de generaciones y generaciones de arquitectos, de maestros de la arquitectura y no puedo dejar de pensar en gente como Javier Raposo en Madrid, María Sun Salgado, que si están viendo algo de esto pues les mando un abrazo porque son maestros de maestros ya. Y bueno, y otros tantos con los que en el entorno también del área de expresión gráfica arquitectónica han sabido transformar la escuela del dibujo en el área de la arquitectura o en el espacio arquitectónico nacional. Y por eso España tiene tan buenos arquitectos, tan buenos dibujantes, tan buenos pensadores y gente tan diestra en el empleo de la herramienta de ideación o de producción intelectual a través del dibujo por gente como esa. Tampoco quiero dejar de a un lado a maestros que tú y yo conocemos, mi hermano también, Darío, estoy pensando en José María Gentil, que nos enseñaron otro tipo de dibujo, un dibujo racional fundamentado en la ciencia, en la geometría descriptiva y yo rompo una lanza en favor de recuperar el valor intelectual del dibujo en la formación del arquitecto como un protocolo para formar las mentes de los chicos o la labor de gente como José Ramón o Ricardo Sierra, que a través del área de análisis de formas también aportaron muchísimo a la disciplina. En Valencia, Ángela García Codornier, que no es arquitecto, que ella es licenciada en Bellas Artes, pero ha aportado muchísimo también a la disciplina a partir de la revista EGA. O gente en Coruña, también muy valiosa, como Arturo Franco, que se me olvidaba el nombre, no, la familia Franco, Arturo Franco y su tío, que digamos que de distintos ámbitos geográficos han aportado a la metodología en las distintas áreas geográficas del país. A mí cuando me preguntan de qué soy profesor, a pesar de que doy clase de proyectos, también doy clase de proyectos uno en la escuela y llevo también algo de fin de grado, siempre digo que yo soy profesor de análisis de formas y solo doy media asignatura de análisis de formas. ¿Tú de qué eres profesor? Pues yo soy profesor de análisis de formas, a pesar de que, como te digo, solo llevo la segunda mitad del segundo cuatrimestre. Pero he hecho un esfuerzo importante a lo largo de estos últimos, yo llevo ya 13 o 14 años dando clase, de no desligarme nunca del área del dibujo. Porque el área del dibujo te permite, como decía Pepe Morales, te permite vertebrar muy bien el pensamiento en abstracto. Y eso es probablemente lo que, de mi labor como docente, lo que más me puedo llevar a mi ámbito profesional, cuando estoy ejerciendo con mi hermano. Esa capacidad de pensar en abstracto que la ponemos en solfa a través del dibujo. Entonces, yo el mensaje que le lanzo a los chicos que se están formando y por ende la relación que yo veo del dibujo con la formación de la disciplina, la formación como arquitecto, es esa. La capacidad que tiene para desligarnos del mundo a veces excesivamente pragmático y del contacto demasiado frío con la realidad a través de la ensoñación y del pensamiento. Mi hermano y yo tenemos una línea de trabajo, de investigación, que va como en paralelo a la académica, que es un poquito resucitar el trabajo, la labor gráfica de arquitectos en el sur de la península, en el sur de Andalucía, de arquitectos contemporáneos como Luis Berges, Melvin Villarroel y últimamente incluso he escrito algo de la producción gráfica de Guillermo Vázquez Consuegra, que es un tío que está muy en el ejercicio todavía. Pero me quiero referir más a la aportación quizá de gente que ya son mayores, que ya están como fuera del escenario profesional, como Melvin Villarroel en el área de Marbella o como Luis Berges en el entorno margienense. Incluso, mira, si me aprietas, también relacionado con nuestros temas de doctorado, la obra del propio Andrés de Vandelvira. ¿Por qué hay una labor, insisto, de pensamiento en abstracto y de proyectar soluciones nuevas a través del dibujo y del pensamiento gráfico que verdaderamente posibilitaron un avance de la disciplina? Entonces, para nosotros como arquitectos que estamos en ejercicio, también como pseudo-investigadores, como investigadores que intentamos aportar algo nuevo a la profesión, nos parece que el punto de enganche a través de la ideación gráfica es muy bueno. Y invitamos a los chicos a que sigan, a que abran esa caja de Pandora y aprendan, se metan en esos mundillos, ¿no? Y ya sabemos que dibujáis estupendamente. ¿Cómo os lleváis con las herramientas informáticas? Revis, mundo visualización, render y todas esas cosas. Pues verás, nos llevamos, yo creo que necesariamente bien, ¿no? Y digo necesariamente bien porque al final nosotros, mal que nos pese, ya nos gustaría poder estar haciendo esos dibujos de tablero tan bonitos de los que habla mi hermano, de Berger o de Melvin o de Vandelvira, ¿no? Pero la realidad es que somos arquitectos del siglo XXI y por lo tanto nuestro dibujo tiene que estar vinculado a herramientas productivas de nuestra época. Entre ellas, pues hay muchos formatos. Fundamentalmente a mí lo que me gusta pensar o lo que me inclino a intentar buscar es el hecho de que la herramienta gráfica, informática, manual o lo que sea, no es nada más que una extensión del pensamiento. Entonces, realmente el dibujo se fragua aquí, ¿no? Dentro, ¿no? Y después tú ya se lo transmites a los demás utilizando una herramienta. Eso puede ser un render, puede ser un collage. Yo me acuerdo de aquellos collage tan bonitos que hacía Eduardo Arroyo, ¿te acuerdas? Para los concursos de Europan, esos que pegaba, siempre recortaba las revistas y les pegaba ahí. Además tenía un par de muñequitos o algunas cosas que siempre ponía, ¿no? O los que hacían antiguamente al principio de los tiempos de su estudio, Mansilla y Tuñón, ¿no? Que siempre ponían al tito este que andaba en perspectiva, ¿no? Pero a lo que voy es que, al fin y al cabo, todas las herramientas son la misma herramienta, ¿no? Traces la línea con un rotring, la traces en AutoCAD, la traces en Rino, la traces en Revit. Al final, la estás trazando sobre una herramienta que la visualiza porque previamente la has trazado en tu cabeza, ¿no? Y al que le gusta el dibujo, pues le gusta todo. Yo no entiendo esos detractores que dicen, no, cualquier tiempo pasado fue mejor. No, no es así. El rotring da una calidez y una sensación visual maravillosa. Pero nosotros, por ejemplo, dibujando en AutoCAD, a veces intentamos llegar hasta ese extremo, ¿sabes? Y de dibujar cualquier elemento que, al final, en los planos de proyecto terminen por generar un poquito... Me parece pretencioso decir obra de arte porque no creo que lleguemos a ese nivel y nosotros tengamos esa capacidad. Pero sí que muestren esa sensibilidad del arquitecto a través de la arquitectura para transmitir otras emociones o para transmitir otras cosas, ¿no? Y nosotros eso, por ejemplo, con los planos de AutoCAD lo procuramos. Es verdad que con otros formatos nuevos que te dan otras posibilidades, como por ejemplo el BIM, ¿no? Nos está costando más trabajo. Nos está costando más trabajo porque la forma en la que llegas al resultado final que vas buscando no es un camino que vaya tan directo a través de la línea, sino que es algo que va por el 3D y del 3D se vuelve y termina en un elemento en 2D, ¿no? Entonces, llegar a ese resultado gráfico, en algún caso, a nosotros nos ha generado... Te voy a hablar ahora ya en primera persona y con una sensación, con el corazón en la mano, te lo voy a decir, nos ha generado incluso en algún momento vértigo. Es verdad, cuando empezó el BIM, yo al principio lo rechazaba como... Me generaba un poco de repeluz porque decía, ¿pero por qué no me sale el dibujo que yo quiero que me salga, no? Es que al fin y al cabo también, al fin y al cabo también, a la herramienta digital hay que dejarle su tiempo, ¿no? Para que se adapten también a las necesidades que los propios arquitectos queremos. Y luego también porque cada arquitecto es un mundo y en el fondo lo que estamos utilizando es una herramienta estándar, ¿no? Pero a mí me encanta o me parece súper interesante el montón de herramientas, ahora sobre todo con software libre, que están apareciendo, que no pensadas originalmente para arquitectos, se han transformado en herramientas fundamentales en nuestro día a día, ¿sabes? Y eso que, aunque a priori te parezcan herramientas como muy... y ahora te diré un par de ellas, ¿no? Pero como te parezcan como muy baladí o como muy anodinas, terminan por ser como muy sugerentes, ¿no? A mí me acuerdo, recuerdo, la primera vez que abrí SketchUp, ¿no? Que me resultó como, digo, bueno, qué programa más pueril, ¿no? Qué programa más tonto, ¿no? De niños, chicos, ¿no? Y hoy por hoy no puedo vivir sin él. ¿Por qué? Porque nos ayuda a sacar cosas en el dibujo que, por ejemplo, nosotros siempre en AutoCAD hemos hecho, y lo hacíamos a pulmón, proyectar las sombras, tanto en planta como en alzado, y sobre todo en alguna vez en sección, por lo menos, pero sobre todo en alzado, para generar esas profundidades en los planos de arquitectura, que ahora SketchUp o Revit, ¿no? Te regalan casi gratis, ¿no? Entonces, efectivamente tienes que llegar allá por otra vía, que es el modelo 3D y tal, pero que consigues, ¿no? Y poder incorporar esa capacidad, digamos, metodológica al resultado plástico final de tu plano de proyecto me resulta fundamental. A mí me parece fundamental. Yo sigo con AutoCAD, soy un antiguo. Voy a decir una cosa, Darío, a colación de lo también, un poco como complemento a lo que decía Jesús, pero las herramientas hay que torturarlas, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros somos unos enfermos de las axonométricas, pero no de cualquier axonométrica. Bueno, te he citado a José María Gentil. Sí, sí. He tomado alguna caña con él en el Reina Mercedes. Toda mi tesis doctoral está dibujada en axonometrías egipcias. Y cuando hacemos algún concurso intentamos también hacer algún tipo de axonometría de Géju, o las axonometrías con doble plano de proyección en verdadera magnitud. Bueno, pues, cuando salió Rino y SketchUp, yo estaba, perdonad la expresión, pero muy jodido, porque no conseguía sacar planos en verdadera magnitud, doble plano en verdadera magnitud. Hasta que conseguí y aprendí a torturar a la herramienta. Que la herramienta, al final, no es nada más que, bueno, pues en el espacio la pones oblicua y como ya lo pones oblicuo, la proyección cenital te arroja una perspectiva. Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Pues que hemos desarrollado un método, que lo tengo escrito, y yo lo imparto aquí a mis chicos de la Universidad de San Jorge, se lo dejo por escrito y de unas clasecillas todos los años, para desarrollar axonometrías militares egipcias. Y nos hemos dado cuenta que ese tipo de dibujo, al final, cuando luego se mete como complemento a otro tipo de estrategias gráficas, evidentemente, pues prendes, maquetas, otro tipo de... aporta un valor singular, un valor diferencial, que marca como un pequeño plus de calidad. Y entonces, bueno, no sé si es una visión romántica de intentar que no se pierda esos dibujos maravillosos de John Heddu, los dibujos de Charles Watt May, o las perspectivas de, pues no sé, de Mario Botta, pero es verdad que no nos queda más remedio que aprender a convivir con las herramientas, y en ese sentido, insisto en la idea, no nos queda otra que torturar a la propia herramienta para que haga lo que nosotros queremos. Es decir, que la herramienta no nos torture a nosotros, más bien al contrario, ¿no? Vamos a utilizarla y darle las 25 vueltas que haga falta para conseguir que haga lo que nosotros queremos, ¿no? Muy bien, me encanta. Oye, de las herramientas no digitales, cada uno tiene su predilección. Contarnos un poco cuál. Bicheando unos más el negro, otros más el azul. Eso que tengo aquí detrás es un cuadrico de una serie que tengo, que tengo repartido por todos los sitios del mundo, en familia, en casa, aquí en la propia universidad. A mí me gusta mucho trabajar con acrílico. Y el dibujo arquitectónico, pues siempre lo hago con pluma tinta pelicana azul. Y ahora le he pedido a mi mujer para mi cumpleaños que me regale una Montblanc. Seguramente compraremos dos plumas gemelas, le regalaré otra para Jesús. Y, por ejemplo, yo pinto siempre en azul. Entonces, si entráis en nuestra página web, en el área de dibujos, veréis que hay una zona que se llama visiones en azul. y son dibujos que no son de tema profesional. Y es un poco por el cariño de la tinta pelicana azul. Verás, pues yo te voy a responder. Hace tiempo que lo hago y cada vez con más frecuencia, y sobre todo por la agilidad que me permite. Ya te decía antes que no tanto por el dibujo en sí como dibujo como objeto final, sino como objeto intermedio. Yo suelo trabajar mucho con los rotuladores estos calibrados, los estilógrafos estos de, bueno, hay varios, de Starler o de, hay por ahí muchos. Y luego me encanta terminar el dibujo, que es ahí donde te decía ya que termino por entrar en la fase de perder el tiempo. Porque una vez que ya has llegado a donde querías, esto ya es simplemente por disfrute, utilizar los rotuladores estos tipos, Bruce Marker y Promarker, estos rotuladores de alcohol, que dan un efecto acabado acuarela como muy chulo, porque puedes mezclar, permite como que se mezcle el color y cuando el alcohol aún está fresco y mezclas dos colores, pues se difuminan entre sí y consigue efectos muy bonitos y muy chulos, muy sugerentes. Y fíjate, normalmente los utilizaba poco, o bueno, los utilizaba mucho, pero poco para mostrarlo, ¿no? Normalmente dibujos que hay por aquí siempre por la oficina y que están tirados por las mesas, pero no hace tanto, hemos tenido una experiencia con algunos promotores y con algunos clientes en las que por falta de tiempo no me había dado la ocasión de rematar el dibujo en plan prepararle una infografía o prepararle ya los planos definitivos y se me ocurrió la idea de cogerme los croquis y colocárselos sobre una ortofoto con Photoshop y la verdad que... Queda que no veas. Claro, quedaron estupendos. Y ¿sabes qué? Que ahora lo hago con muchísima frecuencia. Cojo el dibujo de rotulador a escala... O sin escala, a escala de pensamiento, a escala... Y lo escaneo y directamente lo coloco. Y ese valor plástico del acercamiento humano hacia el trabajo, hacia la autoría de tu trabajo, sobre todo a una persona que, por ejemplo, te está encargando su casa y te está poniendo lo más importante de su vida o te está encargando algo importante para ellos, que es el espacio donde se desarrolla su familia, aprecia mucho el que tú le des instrumentos o herramientas en los que se vea el paso de tus intenciones por ellas, ¿no? Y eso, pues, el rotulador, el bolígrafo, el... En algún caso, la acuarela, pero la acuarela menos porque es como más... Es más de dibujante en sí que se pone a hacer el dibujo, Como los dibujos de Stephen Hall, ¿no? Pero del dibujo ese de casi de línea, ¿no? En el que luego retocas con dos manchas de color con el rotulador, a la gente les emociona y realmente les atrae. Y lo que te digo, hemos dejado de... Nos hemos dado cuenta que perdíamos a veces mucho tiempo haciendo un render cuando en realidad a la gente le presta mucho más atención al otro, ¿no? Y ahora ya respondo un poco a la pregunta que hacías, ¿no? Evidentemente el render y es algo necesario porque al final ayuda a visualizar un concepto también de material y en algún punto también a entender ciertos aspectos fenomenológicos del proyecto, ¿no? Emociones, luces, cambios de intensidad, penumbras, esto es importante, pero el otro dibujo del rotulador y el otro dibujo del... de la mano, ¿no? Que se filtra a través de la mano, yo creo que es insustituible, ¿no? Y entonces creo que tenemos la... yo diría hasta el punto de que tenemos la obligación de enseñárselos al cliente que por lo menos vean que nuestro paso del trabajo a través del ejercicio intelectual en busca de lo que ellos necesitan pasa por una herramienta que brota de uno mismo, ¿no? Y a veces... Me parece muy bonito, ¿no? Me parece bonito y necesario. Y ellos nos dicen oye, ¿y a mí por qué no me has hecho un dibujo de eso? De El cielo con rayas, me dicen. ¿Y a mí por qué no me has hecho un dibujo del cielo con rayas? Y un proyecto que ahora vamos a empezar aquí en Zaragoza, una viviendita aquí en Zaragoza, pues al final le he hecho una perspectiva cuando ya estaba el proyecto encajado pues para satisfacer el gusto del cliente de... También te voy a hacer un dibujo con rayas. La marca y lo pone ahí a la entrada, hombre. Sí, bueno, pues porque nos lo piden porque ya quizás no es un sello característico nuestro o lo que sea y no es que sea ni mucho menos, en ocasiones incluso sí, factor determinante para haber conseguido el encargo que nos pasó, por ejemplo, en una casa en Cambrils que preparamos un boceto y fue esa perspectiva, exactamente esa perspectiva la que declinó la balanza para un lado a nuestro favor y bueno, pues como es un objeto bello, digamos un elemento plástico bonito, terminamos haciéndoselo al cliente, regalámoslo como una pieza más del... Bueno, voy a hacer una doble o triple pregunta. A ver, consejo para quien está empezando en el mundo del dibujo o quien lo retoma y ¿qué le puede aportar el dibujo a una persona que no necesita dibujar como somos los arquitectos? A ver, yo voy a empezar por la pregunta final. Vale. Al que no dibuja, eso es, no es cierto, dibuja todo el mundo, dibuja absolutamente todo el mundo. Escribir es dibujar, hacer un esquema de cualquier tipo, la lista de la compra ya es dibujo. El dibujo es una expresión del intelecto y es un vehículo de transmisión de ideas y además inmediato, necesario, suficiente e insustituible. Entonces, eso no es cierto y todo el mundo tiene capacidad de dibujar y de dibujar bien. Lo que pasa es que tenemos que abrir un poco la visión del... Yo casi soy, ya tengo una medio síndrome de diógenes de que me gusta todo. Lo bonito, lo feo, guardo dibujos de mi hijo que verdaderamente son auténticas, que no son, no tienen valor plástico, artístico real, pero en cuanto que son capaces de transmitir una idea y de conectar un mundo, el mundo, un espacio interior, intelectual con algo exterior, transmitir un mensaje tiene valor, genera código y tiene valor. Por lo tanto, yo lanzo el mensaje a cualquier persona ajena a la disciplina, ajena a la profesión, a que se desligue de ese concepto y que utilice el vehículo como herramienta de expresión, como herramienta de comunicación. Es que además es así, es que si vas a un país donde no te entiendes con el idioma, la primera intención que tienes es comunicarte a través de gestos y de signos, pero inmediatamente si puedes y tienes un recurso para hacerlo, utilizas el dibujo porque es un valor universal de intercambio. Luego, vamos a superar la barrera de que esto es una herramienta o es un código técnico solamente para unos cuantos. No es cierto. ¿Cómo era la anterior? Perdona, porque mi hermano se ha extendido... Consejos para quienes están empezando. Consejos para quienes están empezando. Yo, la verdad que no le diría nada. Yo lo único que le diría es que dibujen con gusto y que dibujen con ánimo de disfrutarlo. Sin prisa. Sin prisa, sí, es verdad. Lo que pasa es que luego no es posible porque yo me he dado cuenta que siempre que quiero hacer un dibujo me lo voy a tomar sin prisa. Luego es imposible porque si no tienes una obligación familiar te está llamando alguien ya creo que el vivir sin prisa en nuestra sociedad es prácticamente imposible y solo al alcance de ciertas personas que son los verdaderamente... Eso es un lujo, de verdad. Sí, sí, sí. No, pero lo que está... Para el que está empezando pues fundamentalmente esto, que no tenga la necesidad de fijarse en nada porque como dice mi hermano todo es válido y en la medida en la que tú aprendes a emocionarte con aquello en lo que haces es cuando realmente consigues engancharte y realmente es cuando consigues generar disciplina y eres capaz ya de entender otros protocolos de otra gente. Pero si tú partes del dibujo con la idea de voy a copiar este dibujo o voy a hacerlo igual que lo dibujaría esta persona no puedes llegar a un puerto porque cada uno tenemos pues al final nuestra forma de hacerlo. El ejemplo que ha puesto mi hermano me parece magnífico. A mí una de las cosas más bonitas que me han dicho y me lo dijo una compañera en cuarto de carrera una chica que venía a hacer una estancia de México estuvo en la escuela de arquitectura con nosotros me decía ah, qué letra más bonita tienes es una letra muy dibujada y digo wow, qué chulo cómo me gusta y fíjate y ahora justamente esta tarde además he estado en una entrevista porque ahora mi hija empieza el cole ahora en septiembre y estamos buscando colegios y tal y hemos hecho alguna entrevista en distintos coles y justamente hoy estaba hablando de esto con la directora del cole y le decía es que ahora se está perdiendo la noción de la caligrafía los chicos ahora ya no saben escribir no tienen la capacidad del dibujo a través de la escritura yo recuerdo mi padre que no tenía nada que ver con la arquitectura y había sido un hombre formado en otras épocas en una España como muy rústica muy precaria pero cualquier persona del que había ido a los colegios en los años 30 a los años 50 hacían una caligrafía preciosa y me acuerdo que justamente era como un baile antes de empezar a escribir y tú veías que para hacer una C hacían y tiraba la letra y a mí ese ejercicio del baile de la mano antes de tocar el papel siempre me ha parecido como una cosa no sé bellísima mi madre tiene la firma que yo creo que hace así Ana María González en un único trazo dice joder que es sinuoso que es japonés que echan ahí los japoneses para escribir y lo más bonito es que ya están escribiendo en el aire antes de que la pluma o de que el boli toque el papel y digo joder que cosa más romántico y que cosa más bonita y eso sucede y eso sucede de forma diferente para cada persona que aunque tú aprendas a hacer ese movimiento y tal cuando luego la letra toca el papel es casi es genuina y es personal hasta el punto de que ahora no ahora somos como más guays pero antiguamente las personas mayores firmaban poniendo su nombre como tú acabas de decir porque claro al poner tu nombre tu caligrafía tu movimiento tu pulso es único y es lo que te quiero decir y ahí enlazo con el origen de la pregunta que hay que intentar que el dibujo sea genuino entonces hay que intentar que cada uno aunque le salga más bonito o más feo aprenda a ver a través de su propia experiencia gráfica y aprenda también a conformarse con lo que tiene y no querer copiar nada de otro sino hacerlo poco a poco con su propio estilo y con su propio lenguaje y en la medida en la que tú repito te enganches a esa emoción y a esa sensación de disfrute es cuando ya te sueltas y ya pues ahora voy a probar este rotulador que me ha recomendado no sé quién o ahora voy a probar este estilógrafo de no sé qué movida o ahora voy a probar este aerógrafo o voy a pintar como yo hago con mi hija mojando los dedos en tinta y trazando como cosas formas en el papel con los dedos llenos de tinta muy bien vamos a ir terminando y como última pregunta ya en plan cotilleo aprovechando cómo lleváis esto de trabajar juntos siendo hermanos pues es que llevamos toda la vida haciéndolo qué remedio no la contraria cuando no cuando hacemos algo donde donde vamos solo uno de los dos esa es la situación realmente rara nosotros desde que nacimos hemos estado juntos entonces casi algo natural y no sé nos llevamos bien mira en cuarto de carrera nos puso Manuel Otrillo un proyecto y nos separó nos estaba hizo subgrupos nos puso a mí me puso no me acuerdo con Amadeo Ramos no me acuerdo con quién y a mi hermano con Miguel Ángel de la Coba no recuerdo exactamente cómo lo hizo entonces nos repartió y a cada uno nos puso pues separado y hacíamos el proyecto en clase porque lo dibujábamos a mano a mano nos firmaba el papel de a post en formato A2 no podía ser de cualquier manera dibujábamos allí en la escuela Manolo Trillo se llevaba los papeles y al día siguiente de clase te devolvía tu proyecto y seguías trabajando en nuestros papeles bueno pues esa es la única vez en donde mi hermano y yo llevábamos más cosas pues no interactuamos y realmente no conocíamos el proyecto el uno del otro no lo conocíamos entonces hicieron una selección de proyectos si no recuerdo más mal fue Tomás Curbelo si no me equivoco madre mía hice una selección de proyectos estoy hablando de hace un corrón de años ya y seleccionaron el proyecto de mi clase y el proyecto de su clase y los colgaron juntos y nos quedamos realmente flipados cuando vimos que los dos proyectos eran prácticamente idénticos imagínate las bromas que se montaron en el aula ¿sabes? los propios profesores y los compañeros y es así pues fíjate y a colación de lo que dice mi hermano yo me acuerdo que Don Rafael García Diegue que éramos alumnos forzosos suyos porque el día que íbamos a rellenar la matrícula entonces se hacía con un papel de calco no lo hacías en tu casa por internet tú ibas a la secretaría de la escuela pedías números y en la puerta y en la puerta había una mesa donde ibas rellenando tus papeles para luego entregarlos o al que recuerdo me vienen pues aquel día de la escuela aquel día cuando rellenabas el papelito estaba Don Rafael por allí por el pasillo y nos cogía a mi hermano y a mí y decía a ver este año me ha tocado construcción en este grupo cogieron mi grupo y nos obligaba a hacer construcción con él nos obligaba en el mal sentido en algún momento pero que luego se lo he agradecido con los años porque a través la primera lección la primera perdón que te interrumpa la primera lección que daba no es ninguna gilipollez el tío cogía cogía el yo no sé qué normativa era si la EA o alguna de estas y decía abrir el libro abrirlo por el índice aquí pone lo que hay dentro del libro y coño es que es verdad mira el índice bueno pues te digo nos obligaba hacer con él la asignatura y cuando llegábamos al examen me acuerdo que todos los alumnos hacíamos el examen mirando hacia la pizarra excepto uno de los dos gemelos atento Darío que hacía el examen girado 180 grados mirando en sentido opuesto porque decía don Rafael que los gemelos tenían telepatía entonces era muy guay entrar a la clase a ver el examen donde estaban todo el mundo uno de los dos gemelos incluido en el sentido de la clase y el otro gemelo orientado en sentido inverso uno de los dos mirando al norte y el otro mirando al sur porque don Rafael decía que teníamos telepatía como podía ser que el examen y los dibujos eran igual con eso te conecto a la respuesta a la pregunta es decir que como no pues a mí me llevo muy bien con mi hermano me encanta trabajar con mi hermano y la verdad que lo disfruto mucho hasta el punto de que en algún momento he tenido que hacer algunos otros trabajos con otros arquitectos y con otros compañeros pero siempre de forma implícita y de forma tangencial no puedo dar por bueno el proyecto si no lo valida mi hermano eso es así pero yo creo que al final ya al margen de que seamos hermanos gemelos al margen de todo este tipo de situaciones un poco ya anecdóticas o paradójicas del hecho de de las los univitelinos monocigóticos que también daría casi para otro café ya te podría contar es verdad que los arquitectos y fíjate que todos los grandes arquitectos al final se establecen por parejas y los grandes estudios al final siempre van encontrando alguien que les supervise hasta los más grandes de los más grandes siempre han intentado tener alguien a lo mejor a nivel suyo como socio o quizás en la sombra por debajo pero alguien que le valide sus propios miedos y sus propias y sus propias necesidades entonces ahí nosotros pues tenemos esa ventaja porque nos tenemos un poco el uno al otro y aunque ahora geográficamente estamos distanciados los medios digitales el teléfono y esa telepatía que decía el profesor Ríguez nos ayuda nos ayuda a mantenernos en contacto y activos uno con el otro bueno chicos pues ha sido todo un placer la verdad muchísimas gracias y feliz día del lápiz tengo uno muchas gracias a vosotros por invitarnos lo hemos disfrutado y la verdad que nos hacéis una labor maravillosa y fabulosa y os animo a que sigáis con esto porque la verdad que en los tiempos que vivimos al margen también de lo arquitectónico este tipo de ratos este tipo de momentos son los que a uno le da de la vidilla le da ganas de emocionarse y de continuar con lo que uno hace en el día a día muchísimas gracias gracias a ti Darío un placer que un placer que 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 Singing